En los pasillos de los juzgados, en las cárceles, en la administración de justicia en general, las quejas son recurrentes y fueron recogidas por los asambleístas. La impunidad de los jueces que han dejado en libertad a miles de delincuentes sin haberlos juzgado. Nombramiento de jueces sin cumplimiento de lo que establece la ley, meritocracia y oposición. Por ello existe la predisposición en el bloque país especialmente por avanzar a un proceso de enjuiciamiento político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, proceso encabezado por el presidente de la Asamblea. Superemos todas nuestras dificultades anteriores y hagamos la fiscalización, pues que se vengan y se defiendan. Así existe confianza en conseguir las 31 firmas necesarias para iniciar la fiscalización y luego los 83 votos para la eventual censura. Queda todavía en análisis el mecanismo para buscar los reemplazos, mientras el Consejo de Participación Ciudadana escoge a los vocales definitivos. De un Consejo de la Judicatura que hoy no tiene suplentes, que ese es otro tema que hay que ponerlo sobre la mesa. Por su parte, algunos bloques políticos analizan la propuesta de fiscalización. Nosotros nos vamos a reunir en los próximos días en el bloque para definir... Esta semana se realizará una reunión de jefes de bloque para concretar el anunciado juicio político. Rommel Garzón, Gama Noticias. Rommel Garzón, Gama Noticias.